¡Hola! Bienvenidos a una nueva clase Vamos hoy día a ver Ciclo Celular La mayor parte de esta clase está sacada del capítulo 17 Ciclo Celular del libro de Alberts Por supuesto, para cualquier curso os haré una montonera más de materia de la que usted va a necesitar pero siempre es interesante leer por lo menos las figuras para ir entendiéndolo El Ciclo Celular es básicamente la vida de la célula que parte con una celulita crece, replica sus crónomas y de repente, ¡pum! se divide en dos y vuelve a empezar Esa es la base del Ciclo Celular Vamos a verlo por pedacitos El Ciclo Celular está dividido en varias etapas Normalmente la más larga es la interfase El espacio de tiempo entre dos divisiones de la célula que a su vez está dividido en tres partes La parte G1 en la cual la célula va creciendo sintetiza bueno, todo lo que necesita una célula para crecer y sobrevivir básicamente ADN, ARN, hace sus funciones, etc. de repente decide que quiere entrar a la fase de replicación de DNA que es la fase S y finalmente a la fase G2 que es simplemente lo que viene después de la fase S La célula normalmente vive en interfase es en esta etapa donde ocurren todos los procesos celulares que uno conoce bueno, salvo la mitosis, por supuesto Aquí ocurre la transmisión del impulso nervioso para las neuronas el procesamiento de distintas moléculas, etc. En general se dice que todas estas células que están trabajando están en fase G0 que es como un poroto de la fase G1 antes se le llamaba una parte del ciclo como una salida del ciclo como que la célula salía del ciclo y en esa parte vivía el resto de su vida la fase de diferenciación pero la verdad es que ahora sabemos que hay células que pueden volver a dividirse que básicamente todas las células pueden volver a dividirse aunque estén en G0 y que en realidad G0 no es una fase particularmente separada del resto del ciclo sino que es simplemente una fase G1 extendida una fase de pre-replicación por así decirlo Ahora, no todas las células quedan en G0 hay células que quedan en fase G2 pero la mayoría va a quedar estacionada en G0 básicamente en G1 Eventualmente las células van a decidir que se quieren dividir y por lo tanto entrarán en mitosis que es la fase de división y que a su vez está dividida en varias fases Ahora, si usted quiere dividir o destacar cuáles son los eventos más importantes en el ciclo celular aquellos que tienen las características más distinguibles y hacen las cosas más características aunque suene un poco repetitivo lo que estoy diciendo son la fase S y la fase M en la fase S porque se duplican los cromosomas sin lo cual es imposible generar una célula nueva y en la fase M porque la célula se divide efectivamente divide los cromosomas primero y el resto de la célula del citoplasma en la citocinesis después Por supuesto la fase G1 y la fase G2 son importantísimas también sin ellas no existe ciclo pero la fase S y la fase M tienen los hitos importantes del ciclo Acá tenemos un esquema completo de la vida de la célula vertiendo por interfase y pasando después por todas las fases de la mitosis vale decir profase acá a veces aquí se agrega prometa fase metafase cuando se agrega se ponen los cromosomas en el medio anafase cuando se separan y telofase cuando se vuelve a juntar dentro de un núcleo seguido de rápidamente citocinesis y nuevamente interfase en general el ciclo celular es parecido en todas las especies aunque hay algunas diferencias incluso en especies que son muy parecidas como las levaduras de fisión y la levadura de llamación en las que hay algunas cosas que son evidentemente diferentes por ejemplo la de fisión se divide en dos células iguales y la de llamación no se divide en una célula chiquitita y una célula más grande y en este aspecto además la levadura de fisión no se le nota tanto en la parte G2 del ciclo porque empieza ya a separar una célula hija desde antes que termine duplicarse el material genético entonces en general si bien todas las células tienen la misma fase hay una y otra diferencia y también hay diferencias en el tiempo pueden durar de tiempos diferentes según cada especie pero vamos a ver una aproximación que incluye todas las fases y es más o menos aplicable a la mayoría de los organismos eucariontes por lo menos en este caso entonces tenemos acá una especie de relojito en la que está la fase G1 la fase S fase G2 y finalmente la fase M y tenemos aquí puestos unos bloqueos que son los puntos principales de control del ciclo celular estos puntos de control son similares en todos los eucariontes y la diferencia principal está en el tiempo que se requiere para llegar a uno u otro punto de control los puntos de control son tan similares en todos los organismos que sus proteínas son básicamente intercambiables entre distintas especies sin causar mucho problema vamos a ver entonces que tenemos un punto de control de inicio que está en G1 en la que la seguridad se pregunta si está del tamaño adecuado y si el entorno es favorable hay un punto de control justo antes de fase M en la que se vuelve a revisar si el entorno es favorable si la célula es grande y se agrega ahora si está todo el material genético replicado y hay un punto que me lleva a la salida de la mitosis que está en metafase en el cual la pregunta es básicamente si están todos los cromosomas bien alineados ya vamos a ver esa parte en realidad porque sin ver la mitosis no podemos ver el alineamiento en todos los puntos existen además otros chequeos en general en todo el ciclo existen chequeos sobre la integridad del ADN y cosas así por ejemplo estos son los principales que me van a controlar el ciclo pero hay otros puntos de de chequeo entremedio para asegurarse por ejemplo que no dupliquemos material genético que esté dañado que es lo que controla el ciclo entonces las proteínas que se llaman ciclinas nombre muy original llevo años de estudio poder determinar el nombre de estas proteínas que pusieron ciclina porque controlan el ciclo muy bien esto se encontró en organismos relativamente más simples que los seres humanos vale decir en levadura y lo que se encontró fue que existía algo que durante la mitosis aumentaba y que era este factor promotor de mitosis y después se encontró que el factor promotor de mitosis simplemente era una proteína que tenía la actividad de promover la mitosis era una quinasa es decir una proteína una enzima que fosforila otras proteínas ¿ya? y para organismos simples hay un número relativamente reducido de quinazas como esta que están acá pero para organismos más complejos hay varias quinazas en todo caso en ambos casos los reguladores de las quinazas son las ciclinas ¿ya? y por lo tanto estas quinazas se llaman quinazas dependientes de ciclina o CDKs ¿ya? tenemos básicamente tres o cuatro tipos de ciclina según el organismo ¿ya? las ciclinas G1S controlan la entrada al ciclo celular son las ciclinas que están encargadas del primer punto de control vale decir el que me va a permitir llegar a fase S ¿ya? aquí el que controla la entrada ¿ya? a la fase de división ¿ya? completa porque sin la S no podemos llegar a la mitosis ¿ya? tenemos también las ciclinas S que empiezan a sintetizarse una vez que hemos pasado al primer punto de control y que promueven la duplicación de los cromosomas ¿ya? ahora las ciclinas S en general no son destruidas no baja su nivel inmediatamente después de que se duplican los cromosomas sino que se mantienen porque actúan en conjunto con las ciclinas M ¿ya? que aquí están en verde las ciclinas de mitosis ¿ya? en varios puntos de más adelante entonces las ciclinas M controlan el paso a mitosis el punto entre G2 y M ¿ya? y lo hacen en conjunto con las ciclinas S ¿ya? una vez que pasamos este punto de control las ciclinas S empiezan a ser degradadas ¿ya? y eventos posteriores son controlados básicamente solo por la ciclina M ¿ya? en el punto de control de metafase que es el tercer punto de control las ciclinas M son total y absolutamente destruidas ¿ya? y volvemos al estado de sin ciclinas ¿ya? y esto me lleva a la finalización de la mitosis y a la vuelta a entrada a interfase en organismos superiores de sin vertebrados tenemos unas ciclinas extra que se llaman las ciclinas G1 las ciclinas G1 parten su síntesis un poco antes de la entrada al ciclo y mantienen un nivel relativamente estable hasta fase M que también son destruidas ¿ya? o sea están básicamente durante todo el ciclo su actividad básica es participar junto con las otras ciclinas básicamente la G1S en el control del ciclo pero como no hace nada particular prefiero incluirlas en este gráfico porque habría sido más complicación pasemos a las fases de la mitosis entonces una vez que ya entramos a mitosis ya tenemos duplicados los cromosomas como podemos ver en nuestra figurita acá todos los cromosomas están duplicados cada cromosoma tiene su cinetocoro bueno un cinetocoro a cada lado armados sobre el centrómero ya en fase S se duplicó el centrosoma además que es el centro organizador de microtúbulos y los microtúbulos son esenciales para la mitosis porque me van a separar los cromosomas entonces primera fase de la mitosis profase características se condensan los cromosomas y el uso mitótico empieza a armarse en profase todavía podemos ver la envoltura nuclear dependiendo de la persona básicamente o la edad que tenga el libro que usted esté realizando puede que la siguiente fase sea simplemente metafase y que en profase pasen un montón de cosas pero varios autores han agregado una fase tremenda prometafase la mezcla de profase con prometafase en la que uno puede observar que el uso mitótico empieza a adherirse a los cromosomas ya apegándose a los cinetocolos de estos ya la fase en cuestión esta la prometafase empezaría entonces cuando se digrega la membrana que es un paso repentino porque depende de fosforilación repentinamente se desarma la membrana nuclear y los cromosomas entonces se pueden empezar a adherir a los microtúbulos como les decía el microtúbulo se une al cinetocolo que es una estructura proteica que se arma sobre el centrómero de cada uno de los cromosomas la cantidad de microtúbulos que se puede adquirir un cinetocolo depende de la especie de la que estamos hablando por ejemplo en humanos son varios entre 20 y 40 en levaduras es 1 a 5 depende un poco de la cantidad eso la cantidad depende un poco de la especie el uso mitótico se forma con los microtúbulos y gracias a la acción de una serie de proteínas motoras que ayudan a los microtúbulos a organizarse y a separarse los unos de los otros de manera que la punta de los microtúbulos tome a los cromosomas y no los puntos del medio porque eso es inestable tenemos un montón de proteínas que hacen distintas cosas pero en general por ejemplo las quinesinas mueven cosas a través de los microtúbulos hacia el extremo menos que es el que está adherido al centrosoma tenemos dineínas que lo mueven también hacia allá y que en este caso se encargan bueno están por un lado afirmadas a la membrana y por el otro están tratando de moverse hacia el centrosoma como no pueden moverse hacia el centrosoma lo que hacen es arrastrar el centrosoma hacia el borde de la membrana y otras quinesinas me mueven a los cromosomas hacia los extremos microtúbulos de manera de que puedan pegarse efectivamente al a los cromosomas los microtúbulos se unen más o menos al azar a los cromosomas ya tomen en cuenta que todas las proteínas están tratando de mover los cromosomas hacia los extremos de los microtúbulos entonces si un microtúbulo toma un solo de los cinetocoro o sea un toma un cinetocoro por un solo lado y no hay ninguno por el otro va a ser una unión inestable porque las proteínas van a estar tratando de alejar y esto se va a tratar de acercar al mismo tiempo entonces hay mucha pelea si el mismo cinetocoro lo agarra por los dos lados tampoco va a funcionar si lo agarran un solo cinetocoro los dos extremos del uso tampoco porque esto le hace a dar vueltas y la única opción es que sea tomado por uno de los cinetocoros a cada lado de el uso mitótico esto me equilibra entonces las fuerzas que están tirando al cromosoma y hace que la unión sea estable todas las otras uniones son transitorias y por lo tanto se desarman a la larga de esta manera entonces todos los cromosomas terminarán siendo afirmados por uno o más microtúbulos en ambos lados del cinetocoro y tendremos un equilibrio de las dos fuerzas que me tiran los cromosomas hacia los extremos y por lo tanto los cromosomas se alinean en el ecuador es decir en el medio de la célula en este momento estamos en metafase y salimos de metafase rápidamente porque la metafase es sólo cuando están allá al medio y pasamos a una fase cuando las separamos una vez que separamos los cromosomas ahora cada patita de cromosoma se ha convertido en un cromosoma nuevo esta es una pregunta truco siempre en la PSU porque le preguntan cuántos cromosomas tienen en anafase y claro en anafase hay el doble de cromosomas que había en metafase porque ahora cada cromátida que era cada patita se ha convertido por sí sola en un cromosoma como los cromosomas solo están afirmados a los microtúbulos por la parte del medio que es el centrómero en anafase siempre tienen esta forma de bueno que es evidente por qué que los están tirando del medio entonces por inercia la patita se mueve hacia al medio ya entonces anafase es sumamente fácil de distinguir porque tienen los cromosomas esta forma particular y el movimiento de los cromosomas se debe a que los microtúbulos que están afirmándolos se acortan y como se acortan estos microtúbulos porque resulta que la manera que están unidos al cinetocoro es con un anillo y resulta que la la punta de los microtúbulos se no sé como decir de esa forma como que se deshilacha por así decirlo porque aquí en este lado se está despolimerizando el microtúbulo y como se deshilacha se abre y para poderse despolimerizar o sea se van saliendo estas pelotitas que son las subunidades de tubulina que forman el microtúbulo esto se va corriendo permanentemente hacia la izquierda en este caso es decir hacia el polo de la célula de una manera bastante ingeniosa de afirmarlo pero nuevamente esto ocurre de casualidad se preguntarán cómo se separan las cromátidas hermanas ahora las dos cromátidas del cromosoma esto pasa porque los cromosomas en realidad están pegados entre sí los dos patitas de cromosoma que están duplicados pero unas proteínas que se llaman cohesinas que me rodean el ADN y lo mantienen pegadito entonces por mucho que lo tiren los extremos del uso mitótico no se pueden separar porque están rodeados de estos anillos de proteína ¿cómo entonces las separamos? con una proteína que tiene la actividad de cortar las cohesinas y que se llama separasa un nombre extremadamente original porque su acción separa a los cromosomas ahora para evitar que la separasa se active antes de que estén todos los cromosomas alineados existe una proteína que le da esa seguridad que se llama securina ¿y cómo sucede esto? resulta que en la metafase en el punto de control de metafase lo que se asegura es que estén todos los cromosomas afirmados y cuando esto pasa se activa se activa una un complejo de proteínas que se llama el APCC cuya función es generar proteólisis pero que no es activamente una proteasa lo que hace esta este complejo es ubiquitinar es decir pegar ubiquitinas a la proteína que me está reteniendo a la separasa es decir a la securina esto marca a securina para degradación y se degrada de hecho se degrada todo en este momento se degrada no solo la securina sino que también todas las ciclinas acuérdense que en el punto de control de M se producía esto de que se eliminaban todas las ciclinas ya entonces con la separasa activa se rompen las cohesinas y entonces la tensión que está generada por el microtúbulo unido a cada lado es posible generar el movimiento de los cromosomas hacia los extremos ahora anafase se puede dividir en dos partes la temprana y la tardía o A y B y la principal diferencia es que en anafase temprana los microtúbulos se acortan y por lo tanto se separan los cromosomas y en anafase B o tardía hay microtúbulos que se empiezan a alejar unos de sí los microtúbulos interpolares y por lo tanto se empuja a los centrosomas hacia los bordes de la célula entonces esto parece hacer como que se alargaran también los microtúbulos de los cromosomas pero en realidad están los cromosomas en el mismo lugar básicamente bueno por supuesto si usted los deja un poquito más se van a volver a acercar a los centrosomas así que básicamente usted tiene anafase A que es la parte del inicio y anafase B que es la parte del final en telofase ahora se empiezan a rearmar los núcleos se vuelve a armar la carioteca la membrana núclea por lo tanto los cromosomas deben ser liberados del uso mitótico y lo que queda de uso mitótico está alejando los centrosomas entre sí que son los microtúbulos interpolares los que están en el medio y esto aleja cada centrosoma y por lo tanto aleja los cromosomas para que no quede la posibilidad de que se vayan a combinar más cromosomas en un lado que en el otro al mismo tiempo acá ya empieza la citocinesis en la mayoría de las células se forma bueno no en la mayoría de las células en realidad en la mitad de las células las que no tienen pared se forma un anillo hecho de actina y miocina aquí en el medio que empieza a contraerse que es lo que hace en la actina y miocina formar cosas contractiles que va a ir juntando ahora la parte del medio de la membrana entonces en citocinesis usted observará ya que los cromosomas están completamente rodeados de la membrana nuclear y que se están ya básicamente descondensando del todo sin embargo todavía tenemos las células unidas por un puentecito de citoplasma que se llama el cuerpo medio normalmente acá tienen algunas imágenes de citocinesis en las que pueden observar el cuerpo medio y bueno hay algunas que el cuerpo medio no es tan notorio sino que se ve más bien un surco acá tienen entonces un resumen de el ciclo celular completo pasando por la interfase ya aquí estamos ya pasados a la fase S porque tenemos dos centrosomas pero fase en la que se empieza a formar el uso mitótico pero que aún tenemos los cromosomas rodeados de la membrana pero metafase en la que desapareció la membrana nuclear metafase cromosomas alineados al medio anafase los cromosomas están separados ahora telofase volvió a armarse la membrana nuclear pero los cromosomas siguen aún condensados y citocinesis ya separa las células ahora para que no se le olvide la mitosis y para que le dé hambre aquí tiene mitosis representada en donas la meiosis es otra forma de división celular en la que se disminuye la ploidía es decir la cantidad de copias de cada cromosoma nosotros somos diploides tenemos dos copias de cada cromosoma una heredada de nuestro padre y otra heredada de nuestra madre y para podernos reproducir necesitamos disminuir estas copias a la mitad porque si no vamos a ir generando un cigoto nuevo con el doble de material genético ya entonces durante la formación de gametos se disminuye la ploidía a la mitad se divide de manera tal que cada mitad de células queda con uno de los dos juegos ya esto no solo pasa en la formación de gametos porque no todos los organismos tienen un estado ploide o sea un estado diploide generalmente sino que también puede ser en la formación de esporas particularmente en el caso de los hongos ya meiosis consta de dos divisiones la primera división que tiene el original nombre de meiosis uno es aquella que me separa los cromosomas homólogos ya como lo hace bueno porque los cromosomas en metafase en vez de alinearse de a uno se alinean de a dos ya como homólogos entonces cuando los tiran los microtúbulos se separan en un homólogo por un lado y un homólogo por el otro ya ahora cada célula tiene un solo juego de estos cromosomas ya no están duplicados ya sin embargo cada cromosoma está replicado ya y tiene dos copias de sí mismo ya entonces ocurre meiosis dos que es básicamente igual que una mitosis exactamente igual ya solo que con la mitad de los juegos de cromosomas ya como resultado entonces la meiosis me da cuatro células haploides ya y que son diferentes en mitosis me da dos células diploides exactamente iguales en meiosis me dan células diferentes porque ocurre un fenómeno que se llama el entrecruzamiento o crocinover y la recombinación el entrecruzamiento o crocinover es como se mantienen juntos los cromosomas homólogos ya los cromosomas homólogos tienen grandes regiones que son básicamente iguales ya o sea regiones que no cambian en distintas personas o no cambian demasiado y por lo tanto se pueden aparear es decir se pueden alinear uno al lado del otro y esto puede causar que al estar apareados una hebra de un cromosoma o la hebra del cromosoma homólogo se parta el cromosoma y ahora en vez de continuar en la línea roja por ejemplo que era lo que estaba antes continúa en la línea ploma que está unida con las cohesinas al otro cromosoma ya entonces como podemos ver acá este cromosoma ahora está pegado a esta otra cromatida y esta cromatida de acá continúa acá entonces estos dos cromosomas están pegados efectivamente más allá de que cada cromosoma esté unido entre las dos cromáticas estén unidas ahora están unidas cromáticas de distintos cromosomas ya ahora por la ubicación solo una sufre un cambio ya y si uno piensa ya pero esto no pasa siempre observe acá cada una de estas líneas rojas es un cromosoma bivalente es decir es esto aquí entonces en cada línea roja hay cuatro líneas rojas técnicamente es decir hay cuatro cromáticas que están estrechamente relacionadas ya y está marcado en azul los centrómeros y en verde los puntos de recombinación y pueden ver que cada bivalente tiene al menos uno o dos puntitos de recombinación así que la recombinación es mucha entonces que consecuencia tiene esto pues resulta que como los cromosomas homólogos están unidos en la primera división la metafase entonces y la siguiente anafase me separa estos cromosomas uno del otro no me separa las cromátidas una de la otra ya y en la segunda división recién se separan las cromátidas capisci se entiende la idea ya esto sucede porque la destrucción de las cohesinas que ocurre acá me separa me desenreda los dos cromosomas ya pero no me separa las cromátidas porque las cromátidas quedan unidas en el punto donde está siendo afirmado cada cromosoma que es el cinetocoro ya y por eso usted puede ver aquí en este pedacito que todavía hay estas rayitas chiquititas azules que me representaban a las cohesinas y recién en la segunda división se pueden acceder a estas cohesinas para destruirlas y así entonces generó cuatro células con distintos cromosomas o sea distintas secuencias cromosómicas para el mismo cromosoma es decir generó cuatro células diferentes entre sí y esa es la gracia de la meiosis que permite la reproducción sexual y ustedes saben que la reproducción sexual es buena para la diversidad genética más pesada aquí entonces pueden comparar pueden poner pausa y comparar las diferencias entre mitosis y meiosis que me va a separar entonces meiosis primero los cromosomas homólogos y después las cromátidas hermanas a diferencia de mitosis que separen inmediatamente las cromátidas hermanas y hemos llegado al final espero que se haya entendido cualquier cosa me preguntan bueno supongo que en comentarios bye 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 bye